Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Cuba Geek. Chicos, hace algunas horas concluyó el tan esperado evento de Apple Keynote para este año 2023. Evento que nos trajo la renovación de alguno de los dispositivos más insignias de esta compañía. Como fue el caso del Apple Watch S9, Apple Watch Ultra de segunda generación, iPhone 15 y 15 Pro Series. En este video vamos a estar viendo todas las novedades que nos trajo este evento para cada uno de estos dispositivos, así como su fecha de lanzamiento y precio. Así que les recomiendo que se queden para que tengan toda la información de primera mano de lo que ocurrió en este evento de Apple Keynote para este 2023. Sin más, ¡comencemos! El primer dispositivo que fue renovado por Apple en este evento Keynote de este año 2023 fue el Apple Watch con esta nueva versión llamada S9 que incorpora un nuevo procesador S9 que según Apple es un 60% más potente en CPU y un 30% más potente en GPU. Este dispositivo ha sido dotado de una nueva pantalla que puede llegar hasta los 2000 nits de brillo y de un nuevo color rosado exclusivo para la versión Apple Watch de aluminio. Un dispositivo que no ha sufrido grandes cambios en su diseño, pero sí en su interior gracias a este chip que aún va a dotar a nuestro dispositivo siendo más potente de 18 horas de autonomía. 18 horas de autonomía que nos van a servir para poder llegar al final del día tanto en un uso normal como en un uso excesivo incluyendo la tecnología Always On Display que llegó en versiones anteriores. También fue equipado con un chip de banda ultra ancha que nos va a permitir ser más precisos en la localización de nuestro Apple Watch o de otros dispositivos de nuestro ecosistema Apple que estén vinculados a nuestro Find My iPhone. Va a permitir una localización más rápida y precisa gracias a este chip de ultra banda ancha que también incorporan los iPhone 15 y 15 Pro que estaremos hablando posteriormente. También con esta renovación llega una nueva forma de controlar nuestro Apple Watch llamada por Apple doble tap. Unos gestos que llegan a nuestro Apple Watch gracias a WatchOS 9 que nos van a permitir mediante este gesto como estarán viendo en pantalla poder controlar tanto la reproducción de música, poder contestar o colgar alguna llamada, poder parar la alarma cuando nos estemos despertando en la mañana, poder iniciar un temporizador, entre otros muchos ejemplos que puso Apple en el evento. Llega un nuevo color rosa para el Apple Watch solamente para la versión de aluminio y también llegan nuevas correas y colores para este nuevo Apple Watch hechas casi todas con materiales reciclados y también eliminan la serie de correas Hermes de piel del catálogo de este nuevo Apple Watch S9. También lleva una renovación muy solapada del Apple Watch Ultra, en este caso Generación 2, que incluye una mejora en su pantalla que ahora le permite llegar hasta los 3000 nits de brillo en el caso de que lo uses en exteriores. Llega una nueva carátula modular que nos va a permitir poder tener muchos más apartados dentro de la misma para poder obtener mucha más información en el mismo espacio de pantalla. Llegan nuevas correas con nuevos colores también totalmente reciclables para este Apple Watch. Mantiene la autonomía en este caso de 36 horas, incluyendo todas estas nuevas funciones, incluyendo el chip de ultra banda ancha que también incorpora para mejorar la localización y la precisión de esta localización mediante Find My iPhone. Y también incorpora este nuevo chip S9 que lo hace más potente y más eficiente que la versión anterior. Como les comentaba, una actualización muy leve de este Apple Watch Ultra, en este caso Generación 2, que incluye algunas otras mejoras que estarán viendo en pantalla y que profundizaremos más adelante en otros videos. Y ahora llega una de las mejores renovaciones de este evento, que fue la llegada de los nuevos iPhone 15 y 15 Plus, que conservan los mismos tamaños de pantalla de 6,1 y 6,7 pulgadas, pero que incorporan algunas mejoras muy interesantes. Como es el caso de la llegada del chip A16 Bionic, que ya incorporaba el iPhone 14 Pro del año pasado y que va a dotar a estos dispositivos iPhone 15 y 15 Plus de mayor potencia y mejor eficiencia, sobre todo en el tema de la autonomía. Llega con la isla dinámica, que también hereda de los dispositivos iPhone 14 Pro del año pasado, también llegó a un rediseño de su acabado y nuevos colores como son el caso de rosa, amarillo, azul, verde y negro. Como pueden ver son colores pasteles y gracias a este nuevo acabado, aún más mate, se ven de una manera mucho más suave, mucha más fina, más premium y al mismo tiempo son más resistentes, en este caso a las huellas. Fue dotado de una nueva pantalla que incorpora la misma resolución y calidad de las pantallas de las versiones anteriores, pero dotado de un mayor nivel de brillo como es el caso de que ahora llega a los 1600 nits de brillo en el caso del HDR y hasta los 2000 nits de brillo en caso de que lo uses en exteriores. Ahora puede grabar en modo cinemático hasta 4K e incorpora el modo acción que ya vimos lanzado por Apple en el iPhone 14 Pro del año pasado. También incorpora como mencioné anteriormente el nuevo chip de ultra banda ancha que nos va a permitir mejorar la eficiencia y la calidad de la localización de nuestros dispositivos de Apple en este caso que tengamos en nuestro ecosistema y que vayamos a localizar a través de la aplicación Findman. Y como una de las novedades más grandes que incorporan estos nuevos iPhone 15 serie llega el puerto USB tipo C. Al fin tenemos el mismo puerto en todos los dispositivos del ecosistema de Apple como es el caso del MacBook, el iPad y llega por fin de una vez al iPhone con esta serie iPhone 15. Llega a un puerto USB tipo C en este caso para los modelos básicos con estándar USB 2.0 con una tasa de transferencia mayor a la que teníamos con el Lightning pero aún muy limitado en esta versión básica. Y la otra revolución que llega en este iPhone es que incorpora la cámara que hereda de los modelos 14 Pro del año pasado de 48 megapíxeles que dotan a nuestro iPhone ahora de una mayor calidad de la fotografía y una mayor cantidad de píxeles en nuestra fotografía que nos va a permitir poder utilizar una especie de zoom óptico por 2 haciendo un recorte a esta fotografía gracias a la gran calidad que vas a obtener de ella. No llegan muchas mejoras en el gran angular pero sí una mejora en la fotografía macro y en la fotografía retrato en condiciones de baja luminosidad con este nuevo sistema de cámaras que incorporan estos iPhone 15 series. De la autonomía Apple habló muy poco pero dice que mejora dos horas con respecto al iPhone 12. Referencia que no es muy verídica para nosotros debido a que hay un salto muy grande tecnológico a nivel de procesador y de batería para que se utilice el iPhone 12 como una referencia. Pero cuando lo tengamos y hagamos las pruebas o Apple nos dé más información sobre la autonomía que brinde este dispositivo se lo estaremos comentando aquí en nuestro canal. Y por último Apple hizo la renovación de su buque insignia en este caso el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max que conservan un tamaño de pantalla de 6,1 y 6,7 pulgadas como la del año anterior pero mejoran las pantallas y sobre todo llega este acabado Titanium. Un acabado que se ve muy premium que gracias a este material vamos a tener un dispositivo más resistente y también más ligero que las versiones anteriores y que además es dotado de nuevos colores como es el caso de este Titanium Blue que es muy interesante y me parece que sería la mejor elección de colores en este caso en el modelo Pro para este año del iPhone. Incorpora un nuevo procesador A17 Pro que según Apple es el procesador más potente que ha incorporado nunca antes un iPhone y que gracias a esta nueva tecnología de 3 nanómetros lo convierte en un procesador muy potente muy eficiente energéticamente y al mismo tiempo gracias a la capacidad de render que tiene es uno de los procesadores del mercado mejor dotados para juegos. Tanto es así que Apple en su presentación dijo que próximamente van a salir juegos de consolas que vas a poder jugarlos o correrlos de manera fluida en este iPhone 15 Pro Series. Gracias también a la tecnología Ray Tracing con aceleración de hardware que incorpora este procesador. Este iPhone también fue dotado con el nuevo puerto USB tipo C pero gracias al procesador que les comenté anteriormente A17 Pro es capaz de tener tasas de transferencia mayor a sus hermanos menores como es el caso de este que incorpora una tasa de transferencia de hasta 10 gigabit que nos va a poder permitir grabar en 4K, 60 FPS, ProRes y poder inclusive almacenarlo a través del cable USB tipo C en un dispositivo externo. Cable USB tipo C que se hemos olvidado mencionar que tanto en el modelo Pro como en el modelo básico del iPhone 15 de este año va a servir también para poder cargar otros dispositivos de Apple como una especie de carga reversible a través de este puerto. También fue dotado de una nueva cámara de 48 megapíxeles muy similar a la que teníamos el año anterior pero que esta vez mejora la fotografía retrato y mejora las fotografías en condiciones de baja luminosidad. Y para mí lo que fue la mejor renovación de este iPhone la cámara por fin llega una especie de cámara periscope o cámara zoom que llega hasta a ser un zoom de 5x en este caso físico con este nuevo lente de 120 milímetros con una apertura focal que estarán viendo por aquí en pantalla junto a todos los detalles y especificaciones de esta cámara que nos va a permitir tener un zoom con mayor calidad dice Apple que es prácticamente profesional sin incorporar una cámara periscope estándar como la que tienen otros dispositivos. Y también llega un nuevo modo de grabación llamado Special Video que en este caso utiliza la cámara gran angular y la cámara principal de 48 megapíxeles para crear unas imágenes muy nítidas y con una profundidad de campo exclusivas para ver en las nuevas gafas de Apple Vision Pro como pueden ver en el ejemplo Apple nos comenta que gracias a este nuevo modo de video vamos a poder disfrutar de escenas prácticamente en tres dimensiones y que te dé la sensación de que estás dentro o viviendo de una manera mucho más cercana este momento estos dispositivos iPhone 15 y 15 Pro van a incorporar unas baterías muy similares a las de las versiones anteriores aún no tenemos cifras exactas pero Apple presume de que la autonomía aumenta en algunos casos hasta dos y tres horas en algunos modos de reproducción de video una vez más estos dispositivos carecen de ranura para tarjetas sin por lo menos en Estados Unidos e incorporan algunas nuevas funciones de localización y ayuda satelital gracias al nuevo estándar triple A que van a incorporar estos nuevos iPhone 15 y 15 Pro series como pueden ver la fecha de lanzamiento será para este 22 de septiembre y estarán disponibles para poder reservarlos a partir del día 15 de este mismo mes como pueden ver los precios en pantalla no ha aumentado con respecto a años anteriores el único aumento que vemos pero que está compensado gracias al almacenamiento que ahora parte de 256 GB es el modelo iPhone 15 Pro Max que incorpora este almacenamiento este almacenamiento base en este caso de 256 GB por eso pueden notar este leve aumento en el precio pero si lo llevan a la versión de 128 GB del año pasado verán que no es un aumento real en los precios por aquí también estarán viendo los precios de salida del Apple Watch Series 2 Ultra en este caso y del Apple Watch S9 en próximos videos en nuestro canal vamos a estar profundizando más en las renovaciones y las nuevas funciones que traen cada uno de estos dispositivos que estuvimos viendo en el día de hoy pero por hoy solamente quería hacerles un resumen para que vieran todo lo que Apple renovó y los dispositivos que renovó en este evento Keynote para este año 2023 y me gustaría por supuesto que me dejaran en los comentarios que opinan de estas renovaciones cual de estos dispositivos les gustó más y ya saben si quieren más contenidos como este solo tienen que suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos en próximos videos ¡Suscríbete al canal!